¿Qué entrenador quiero ser? Es una propuesta para la reflexión sobre el liderazgo deportivo, en la que Juan García interrogará al lector respecto a las decisiones que toman los entrenadores en el día a día de sus equipos, como señala Vicente del Bosque en el prólogo del libro. En él se destila la creencia en los principios y valores a la hora de fundamentar la dirección en un equipo deportivo. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com